Cuando hablamos de pacto de silencio es cuando la familia trata de ocultar a esa persona que está enferma, que al final sabe que las cosas no van bien y se pregunta cómo se actúa, como si no pasara nada cuando él se siente realmente mal. Y ese pacto de silencio nace del amor, del amor de la familia a esa persona porque si sabe su final puede sufrir mucho más. Pero se sufre más desde la incertidumbre, cuando no se sabe, cuando se actúa como si no pasara nada, cuando uno recibe constantemente señales de que las cosas no van bien. Entonces esto requiere tiempo, mucha escucha, abordar esos miedos, explorarlos y mucha comunicación. Y muchas veces nuestros tiempos van mucho más dirigidos a esas familias que están sufriendo mucho. ¡Gracias!